porque qué pedazos de mierda coño estamos jugando una partida estamos jugando con el ak 74 arma que desbloquee hace unos hace unas partidas atrás en el directo que jugase de unos días lo tienen en la descripción porque no le interesa verlo soy muy molesto llevo tres horas y media intentando grabar una partida y cuando por fin por fin terminó la partida que digo bueno como ya te grabaste la partida la tienes perfecta todo está funcionando perfectamente lo voy a terminar a grabar y se gracia el vídeo ese gracia el programa de grabación y el vídeo no se grabó así que estoy muy molesto llevo 4 o 5 horas aquí intentando grabar llevo toda la mañana me levanté temprano porque tenía poco tiempo para grabar tenía que hacer unas cosas de la universidad una cosa del trabajo unas cosas de muchos sitios y dije pues yo no sabes lo que vas a hacer lo que vas a hacer es que vas a qué susto casi me pilla lo que vas a hacer que vas a levantarte temprano a las seis de la mañana y vas a grabar la partida del día y te vas a olvidar del resto si pepe sí claro sí claro si me mata alguien que no veo que no veo estoy muy molesto así que hoy se puede venir un cabreo épico gente hoy se puede venir hoy se puede venir el cabreo del siglo 19 mil 512 que molesto estoy es que es asqueroso este juego es una mierda de verdad loco porque aparezca algo o que si yo compre en el juego no el mismo subnormal que me lleva matando desde que empecé la partida esto es un asco de verdad pero cuando digo un asco digo porque estoy aquí porque estoy aquí con todos los malos ay dios mío y apunto a quien lo tiene también tengo un subnormal suscriptor atrás mío más disparándome cada rato para que yo me mira soy yo y me han matado mil veces por culpa de él lo busqué a ver si lo tenía de amigo y no porque si no lo iba a borrar es que llevo tres horas mira eso mira eso una mierda todo una mierda aparece uno de la espalda de la esquina campeando ahora sí que sí ahora sí que esto se va a joder puto juego de mierda de verdad perdiendo el tiempo aquí este puto juego de mierda ahí va ahora se sale y me mata quiere aprovechar madre coño otro más otro más mira eso que estoy cubierto este juego es una mierda te digo yo no es una mierda el juego es un pedazo de mierda es lo que es no puede ser más falso porque es imposible este juego es una mierda te digo cuatro horas para intentar crear una partida en donde no haya hacker en donde no haya en donde no haya camperos en cada esquina y como te digo es imposible o sea y tengo dos atrás tengo dos enemigos atrás que hago o sea ya no encuentro que me voy a hacer eso es un suscriptor verdad ese cogeta claro muérete ya muérete ya tres picotas o cuatro te vas a morir mira eso que juego de mierda esto es un juego de mierda se van a cagar en su madre ahora ahora sí que sí menudo juego de mierda falsísimo porque lo maté pero bueno para completar mi equipo están en el carajo o sea ninguno puede atacar el punto ni nada todos están campeando por qué salgo con el enemigo por qué salgo en el spawn enemigo pregunto pregunto yo alguien me puede decir por qué demonios salgo en el spawn enemigo con todos los camperos aquí quién coño me está disparando ahora me cago en bonifacio me cago en cristóbal colón me cago en cojonado ya ya para allá perro asqueroso sarnoso y no lo mata esa granada es mía no lo mató porque así es de maravilloso este juego y mi equipo todavía está intentando salir del spawn qué juego de mierda vamos a rodear a ver si podemos pillar unos cuantos por la espalda y podemos hacer algo porque si no ya tengo alguien atrás gogueta espete para el carajo mis balas son de embuste mis balas son de goma las balas de los enemigos son cañones son de cañón por lo que veo por qué tú sales de la base de nosotros por qué vamos a perder es que también vamos a perder la partida no importa esta partida la voy a subir no voy a ir a grabar ni una sola partida más si es más si este vídeo se crasheó o lo que sea hoy no hay vídeo ya no lo van a ver porque qué pedazo de mierda coño cuando yo estoy cuando un enemigo me pega con el machete al compañero del lado me mata a mí pero cuando soy yo no lo mato y lo tengo justamente pero pero jueguito déjame verificar que esté grabando el audio porque me voy a dar una cabrona como no qué juego de mierda de verdad no tengo palabras para describir esta mierda de juego me mata ya yo lo veía muerto y el tipo me mata o sea las balas son fantasmas mira esto mira esto mira campeando el spawn ay virgen ay dios mío esto es lo normal ahora ¿no? que todas mis partidas van a ser así ¿verdad? un montón de subnormales que no valen nada ay dios mío no va a haber más partidas de phantom forces en como una semana te los prometo vamos a jugar Fortnite hasta que nos cansemos porque no pienso volver a tocar este juego como una semana me tiene harto déjame matar a alguien más por el amor de cristo estoy muy enfadado estoy muy enfadado con esta mierda de juego mira ese campeón en la escalera o sea que la escalera no se puede subir que la escalera está hay un enemigo pero aquí lo estoy viendo no se subió en la escalera asumo que sí no sé no entiendo o sea no hay nada que yo pueda hacer ¿qué hago cuando me tocan 5 o 6 partidas corridas así? ah y otra cosa sales de la partida porque no quieres jugar con esta gente para entrar a otra partida y te metes en la misma partida que estabas jugando ¿por qué? porque el juego te quiere hacer sufrir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no mueres? ¿por qué no mueres? si es a la cabeza directo a la cabeza y no mueres mira eso es que nos tienen campeado el spawn que no podemos salir que no podemos salir del spawn juego de mierda de verdad no hay otra explicación este fue un juego de mierda esta esta es la explicación no campee no campee no campee la entrada por eso mismo porque me tengo que es que no nos da oportunidad no tenemos oportunidad de salir no tenemos oportunidad de defendernos ¿dónde vienes tú con el puto cuchillo ese? ahí está por fin estaba molesto yo así te comes la granada esa por fin maté a alguien con la granada que mira esto que asco que acabo de spawn así te va a llamar el video juego de mierda así es como se va a llamar el video si después de esta parte usted no piensa que hay que hacerle cambios al juego que el juego está perfecto así como está el mismo tipo en la misma posición tres veces me ha matado en el mismo sitio no se ha movido no se ha movido ni ninguno de mi equipo ha dicho coño vamos a matarlo que ya me ha matado cinco veces en la misma escalera muérete muérete ya coño coño chico muérete ya carajo ¿de dónde me disparan ahora? ay Dios yo no entiendo nada de lo que está pasando solo por favor les pido que este juego a ver si mi equipo este ¿cómo se llama esto? es inmortal ese tipo es inmortal todo el mundo muere de un escopetazo él se lleva tres él necesita tres para morir 50-28 por lo menos es una buena partida espero que les haya gustado y nos vemos no hay más vídeos de Phantom Force en una semana nos vemos chau 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 chau